¿Qué pasa gente? Aquí estaré comentando en una nueva partida a este clásico de jugador de mesa para su versión PC como es el RISC. Vamos a echarnos una partidita contra dos enemigos que serán el amarillo y el rojo en experto y vamos a ponerlo en avanzada y demás y vamos a ponerlo para que nos ponga los territorios random al azar. Somos el segundo ejército en mover. Tenemos Oceanía, nos han dado Oceanía, lo cual nos viene de lujo. Vamos a colocarnos todo esto aquí. Vale, con este venimos aquí. Vale, capturamos Oceanía. Ya nos movemos, vamos a mover hasta aquí. Vale. Vamos a ver si el amarillo viene hacia nosotros hasta aquí y si el amarillo se decida a conquistar Europa. Ojo que el rojo tiene ya dos continentes, que no es tontería. Que no es tontería. Vamos a dejar que sea el amarillo el que se encargue de quitarle los territorios. Que lo tiene más fácil que nosotros. Vale. Ay, qué pena. Que no haya entrado ahí. Vale. Vale. Nos toca de nuevo. Vamos a echarle de aquí. Que no lo quiero tener de vecino. Volvemos aquí. A lo mejor tiene que haber atacado esta vez. A lo mejor esta sí que tiene que haber atacado al rojo. Por aquí. Ahí me he columpiado, eh. Ahí me he columpiado. Tiene que haber echado yo una mano al amarillo. Me he atacado con esto aquí, tío. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Tienes, tío. 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 Tienes. Tienes, tío. 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 ¡Gracias! Vale Vamos a dejar ahí Ese 3 Y si sobrevive lo reforzamos Para el día Para unos turnos más adelante Intentate capturar a América del Sur Si sobrevive, claro No lo creo Me ha destrozado un ejército entero Y él no ha perdido nada Me ha destrozado un ejército entero Y él no ha perdido nada Vale Espero que el amarillo le entre ahí arriba Espero que el amarillo le entre En Islandia Eso espero Eso espero Bien Menos mal Bien Nos defendimos Bien Muy bien Muy bien Muy bien Esa por la de antes Sí señor Vale Vale Vamos a hacer Vamos a ver si no se mete ningún refuerzo el rojo y con ello conseguimos retener ambos continentes tanto oceania como américa del sur bajo nuestro dominio ahora estamos teniendo suerte con los comodines nos están saliendo los los tochos vale vale, creo que así por ahora si yo creo así no, con este no, con este ahí nos quedamos ahí quietos vale bien ¿qué hacen tío? ¿qué hacen? ¿por qué me atacan a mí? me han atacado los dos a mí me fue más suicida además vale 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 voy a desplazar esto ahí baña no sé por qué están haciendo eso pero me están desgastando los sagritos de manera considerable de manera considerable vale y bueno vale aquí no me he reforzado y sin embargo no me atacan aquí no me he reforzado y no me atacan tío, what the fuck pero que leches le pasa a la IA vale vale nada ahora me atacan gol madre mía todos los lados que me hacen perder madre mía, menos mal que vamos sobrados pero me están haciendo perder una de unidades que no es medio normal vale venga, tú por aquí vamos a conquistar tratar de conquistar américa del norte visto que no no parece que se decida ninguno de ellos a tomarla o a luchar por ella 5 madre de dios madre de dios madre de dios no, ya nos podemos fortificar más se hemos movido estos aquí Voy a trasladar a algunos de aquí, ahí arriba A Groenlandia Vale 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 Ahí Vale Vamos a conquistar ya el amarillo No sé cuántas cartas tendrá Su poder Pero esto ya pinta Huele A GG Es que no tienen nada Realmente es que Han estado haciéndome focus Mucho tiempo, no sé por qué Igual que otras veces la AIA Se vuelve loca y va por ti a saco Y te hace realmente daño Esta vez ha sido un poco absurdo Porque eran 4 contra 14 Y los lanzaba Y los lanzaban No sé por qué, pero los lanzaban Vale Además no me tomas como bien Y además Madre mía Madre mía Vale Pues ya está Sí señor GG GG Well played Y con estas partidas No sabes cómo te van a salir Porque claro Como comenzamos Comenzamos Somos tan pocos jugadores Somos 3 jugadores Nada más Claro Enseguida comenzamos Teniendo ya algún continente Por ahí Con lo cual Comienza difícil Comenzamos ya ingresando Muchas unidades de primeras Así que nada Nos hacemos la victoria Sí señor Victoria Victoria en este risk Por fin Una racha buena de victorias Que estamos ahora mismo aquí En la serie Tu ejército Tu ejército Ha derrotado Al último oponente A tu último oponente Has ganado la partida Pues nada gente Like y compartir Si os ha gustado Dejad vuestros comentarios Para que os vayáis leyendo Suscríbelos al canal Para más Juegos de mesa Aquí con Risk Y seguidme en las redes sociales Que encontraréis abajo En la descripción Nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y a cuidarse Adiós Adiós